Pues llegamos con el nuevo dibujo de este día después de haber hecho a este osito panda de Free Fire Free Fire Vamos a hacer a la muerte de Among Us Yes, muy bien Igual ya saben que dice a Goku Ya dice también al COVID Ahora vamos a hacer el nivel normal de la muerte Igual Del mismo tamaño que este va Entonces lo vamos a hacer acá Ah, pero Tiene la pistola, ¿verdad? Tiene el arma Bueno, como ya lo hice Vamos a hacer entonces al fantasmita Así que no hay pierde No hay pierde amigos, no hay pierde con nada de esto Que tal, eh Así nada más Fantasmita Lo remarcamos para que vean que soy buena onda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Se remarca una doble pasada, cuando no tenemos marcadores ponga el lápiz, 6 grados, 7 grados Y yo. Muy bien amigos. Qué buena remarcada. Qué buena remarcada. Fantasmita. Aquí más ligero. Y listo. Por de ellos. Otro draw buenísimo. Y buen horror. TARAN. Hay muchos ligues.